Música Regresamos al campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba que siguen apostando al cultivo del maní. Duplican la superficie de siembra evaluando tecnología y variedades para esta nueva campaña. Música La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba realizó el martes último en su campo escuela el lanzamiento de la campaña de maní 2020-2021. En la oportunidad, docentes de la Facultad presentaron los ensayos que se llevarán a cabo durante la próxima campaña y mostraron los diferentes tratamientos aplicados en las distintas etapas del desarrollo del cultivo. También se realizó una evaluación de la calidad del suelo en el sistema de rotación y se visitaron ensayos en lotes con y sin riego. Además de autoridades y docentes de la Facultad, participaron de la jornada representantes de diferentes empresas, productores referentes del maní y periodistas agropecuarios. Muy contentos, vamos por el quinto año. Ya hemos podido corroborar de las virtudes que tiene la rotación con un cultivo más, además de los que ya se usaban, y en el convencimiento que tiene que ser el maní, un cultivo dentro de la rotación de los productores y no un cultivo de maní 0, y hemos podido demostrarlo. Entonces este año hemos duplicado ya la superficie porque hemos corroborado, como te digo, que desde el punto de vista de sustentabilidad, de la calidad del suelo, no solo no ha afectado, sino que a su vez ha mejorado también la rentabilidad de nuestro campo y ha cortado el ciclo de malezas, ha cortado el ciclo de enfermedades. Digo, es muy importante estos datos para que la gente entienda que es eso, digamos, que es una oportunidad para incluir en el plan de rotación de sus campos. La verdad que la vinculación público-privada ha sido clave en todo esto, pero al tener el cultivo, bueno, no solo nos permitió que nuestros estudiantes pudieran tenerlo en la provincia de Córdoba, un cultivo que es típicamente cordobés, el 95% del maní se hace en Córdoba. Bueno, la facultad más grande del interior no podía no tener este cultivo, y así es como nuestros estudiantes, nuestros docentes, hoy tienen investigación, además de la enseñanza, y tienen desarrollo. Entonces, toda esa información es transferida a los productores y nos parece igual sector, digamos, que es en definitiva lo que nosotros decimos hacer un uso eficiente del recurso público. Esta jornada comienza a ser el inicio de una campaña que aparentemente venía con muchas dificultades, pero gracias al apoyo de numerosas empresas, a la buena disposición y al trabajo constante de este grupo de maní, está siendo plasmada en una realidad. Este año pudimos pensar en una siembra posible dentro de los próximos días, si la lluvia nos acompaña, y esta parcela que corresponde al área experimental, en la cual disponemos un sistema de riego, no para evaluar el riego en sí mismo, sino para asegurarnos estas condiciones tan dificultosas que vienen en un año de inestabilidad en las precipitaciones. Las expectativas se basan fundamentalmente en continuar con los trabajos de investigación, apostar a la formación de los jóvenes profesionales, y haciendo centro en dos grandes ejes. Primero, la evaluación de distintos cultivares que están lanzados en el mercado y que están disponibles para el productor, evaluándolos en las distintas fechas de siembra, y por otro lado, evaluar el comportamiento de bioinsumos, tanto aplicados en semilla como de aplicación foliar. Bueno, esta investigación, es decir, con respecto al año pasado, está lo que hoy tenemos los módulos que van a estar en secano, y como estamos acá presentes que es bajo riego, eso es ya una parte importante de poder estar. Aseguramos mucha información, como hacer fechas de siembra, asegurar las fechas de siembra, después va a ser asegurar las arrancadas, es decir, todo el ciclo del cultivo, cuando le podemos estar dando riego, y saber los requerimientos, realmente los requerimientos de agua que puede estar necesitando el cultivo. Que los alumnos conocieran el cultivo, y el cultivo que es muy importante para la provincia de Córdoba, por todo lo que representa para la economía cordobesa el maní, a nivel para el productor, también es de transferir la tecnología de lo que se investiga para que sea bien de la producción, y para nosotros los profesionales, bueno, de tener datos concretos y de un ente nacional y público, en el cual nos esté permitiendo transpolarlo a otros productores y a otras zonas, porque uno dice, bueno, lo hacemos acá en Córdoba, pero hay muchos datos de los cuales se van a poder estar obteniendo en estos lados, que lo vamos a poder estar extrapolando a otras zonas de donde se produce el maní, en la provincia de Córdoba. Para nosotros, como fabricantes, maquinarias, o personalmente hablando, compartir de esta posibilidad de traer innovación, investigación y resultados para el cultivo humanicero, para nosotros, de verdad, es muy importante hacer parte de todo esto. Nosotros estamos aportando con una arrancadora y también una cosechadora para apoyar en lo que es investigación, tanto en la arrancada como en la cosecha, probablemente, en realidad, estas máquinas son donaciones desde la industria para la investigación acá en Córdoba. Colombo está acá en Argentina ya hace 13 años y para nosotros es un mercado muy importante desde el punto de vista del impacto que tiene en el cultivo humanicero y también para el poroto, que es nuestro rubro, también en el norte, y es verdad que estamos muy contentos y cada vez más desarrollando el producto para que el resultado sea mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!